¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos. Y es que amigos, el equipo de León se enfrenta a los tigres. Cracks, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video. Si ustedes creen que el equipo de los tigres vencerá al equipo de León y además avanzará hasta la gran final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Cracks, si ustedes quieren ver este partido en vivo, suscríbanse a nuestro canal. Y es que como sabemos, en algunas ciudades, estos partidos de la Liga MX no son transmitidos. Y así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos. Y es que cracks, el día de hoy tendremos la semifinal de vuelta de la Liga de Campeones de la CONCACAF. En esta ocasión, el equipo de León, la fiera, recibe en cancha del Estadion Nou Camp al equipo de tigres. Cracks, este partidazo se va a disputar el día de hoy, el día de hoy miércoles. Y dará inicio a las 8 de la noche, en horario bastante familiar para que ustedes no se lo pierdan. Amigos, como recordaremos, estos dos equipos vienen de jugar la semifinal de ida, que se disputó en cancha del Estadio Universitario. Y en esta ocasión amigos, el marcador fue a favor de los tigres, ya que este partido terminó por quedar 2 goles a 1 en favor para tigres. Cracks, esto no queda aquí, ya que estos dos equipos vienen de enfrentarse en la Liga MX el domingo pasado, hace 3 días. Donde el marcador terminó 3 goles a 0 en favor de los tigres. Sin duda, se nos viene un partido bastante parejo, donde a mi punto de vista, tanto tigres como león pueden sacar el resultado. Por lo que sin duda amigos, nos espera un partidazo que no se pueden perder por nada. Y bueno cracks, el partido entre el equipo de león y los tigres, lo podrás seguir por la señal en vivo de... Este partidazo única y exclusivamente lo podrás ver por la señal de Fox Sports y por la señal de Fox Premium. Y como ya se los mencioné, dará inicio a las 8 de la noche, en bastante buen horario para que ustedes cracks no se lo pierdan. Amigos, no olviden dejar su buen like en forma de amor, si ustedes confían en los tigres y si creen que avanzarán hasta la gran final. Y sin más creer, nos vemos para un próximo video. ¡Gracias!